Si corro a lo más lejos del desierto Ahí estás tú, si vuelo a lo más alto de los cielos Ahí estás tú, y escondo yo de ti mi rostro Ahí estás tú, si caigo lloro y de ti corro Ahí estás tú, con tu amor, con tu perdón Con tu amor, con tu perdón Me amas, y no hay nada que yo pueda hacer Me abrazas, y no importa que tan lejos se lleno Cada segundo de mi vida, cada aliento que mi corazón respira Está cerca de ti, está cerca de ti Si yo recuerdo y no puedo levantarme Ahí estás tú, si fallo yo en antibúscate Ahí estás tú, y en mi debilidad yo caigo Ahí estás tú, y en mi vergüenza te defraudó Ahí estás tú, con tu amor, con tu perdón Con tu amor, con tu perdón Me amas, y no hay nada que yo pueda hacer Me abrazas, y no importa que tan lejos se lleno Cada segundo de mi vida, cada aliento que mi corazón respira Está cerca de mi vida, está cerca de mí Me amas, y no hay nada que yo pueda hacer Me abrazas, y no importa que tan lejos se lleno Cada segundo de mi vida, cada aliento que mi corazón respira Es por cada dulce melodía, toda la torneza me iría Cada segundo de mi vida, cada aliento que mi corazón respira Está cerca de ti, está cerca de ti Me amas, y no hay nada que yo pueda hacer